¡Hola! ¿Qué tal? Estás en PowerMatch, soy Antonio Sandoval y en este vídeo te voy a mostrar estrategias de solución para los ejercicios de la prueba de práctica, de la prueba de actitud académica en la parte de matemáticas. Este es el vídeo número 5 de no sé cuántos de toda esta serie. Si no los has observado no te preocupes, aquí en las tarjetas le puedes dar clic y puedes observar todos los vídeos que vienen en esta serie. Así es que ahí te los dejo. ¡Comenzamos! Para el ejercicio número 21 te voy a dar dos opciones de estrategia de solución. La primera de ellas tiene que ver con el uso de las respuestas que te da el examen y la segunda de ellas es la solución normal utilizando un procedimiento de solución de ecuaciones de segundo grado. La primera estrategia de solución tiene que ver con las respuestas. Por lo regular, utilizando una analogía, tú primero compras un gato y después compras un cascabel para ponérselo. En este caso vamos a hacer totalmente lo contrario. Ya tenemos el cascabel, ahora vamos buscando el gato. Bien, ¿a qué me refiero con esto? A que voy a utilizar las respuestas para sustituirlas en la ecuación y el valor que haga que la igualdad se cumpla es el valor de la respuesta correcta. Voy a empezar con el valor de 8, para no ir en orden. Bien, si tú lo quieres hacer en orden, adelante, no hay problema. Bien, entonces, si la x valiera 8, 4 que multiplica a 8 al cuadrado menos 8, te tiene que dar 56. Si esta operación te da 56, es la respuesta correcta. Si no, vamos a ver si le damos a un valor más alto o un valor más bajo. Bien, entonces, aquí el cuadrado 8 por 8 son 64. 4 por 64, 4 por 64 menos 8 igual a 56. Las personas que son buenas estimando pueden decir aquí, ah, esto me va a dar un valor arriba de 200 y 200 menos 8 no me da 56. Es correcto. Oye, oye, despacio cerebrito. Vamos comprobando. Aquí sería 4 por 4 es 16, 6 se lleva 1, 4 por 64 y una 5. 256 menos 8, en efecto, no me da 56. Por lo tanto, el 8 no es la respuesta correcta. Y como te da un valor mucho más alto que 56, vas a tomar un valor más bajo. En este caso, la respuesta es 4. Vamos comprobando. Lo voy a hacer con otro color. Aquí sería 4 que multiplica a 4 al cuadrado menos 8, te da 56. Bien, 4 al cuadrado son 16, menos 8 te da 56. Multiplico 4 por 16, 4 por 6 son 24 y 4 por 10 son 40, pues son aquí 64. Y en efecto, 64 menos 8 sí me da 56. Es el valor que hace que se cumpla la igualdad. Por lo tanto, el 4 es mi respuesta correcta. Si entendiste este método, no te preocupes. Adelante en el video, si te fijas, tiene algo que le llaman subtítulos. Adelanta para que observes el siguiente ejercicio. Si no, quédate a ver cómo se resuelve una cuadrática de este tipo. Y suscríbete al canal. ¡Qué agradable sujeto! La segunda opción es resolver la ecuación cuadrática. En este caso es una ecuación cuadrática incompleta porque no tiene el término lineal, o sea, el término que tiene X. Solamente tiene términos con X cuadrado, término cuadrático, y tiene dos términos independientes, o sea, números que no contienen a la incógnita X. Bien, de manera más detallada está en la siguiente tarjeta. Pícale aquí donde dice tarjetas o donde tienes este simbolito. Y ahí te va a aparecer un video en el cual te explico de manera más detallada este tipo de soluciones. Pero bueno, volvemos aquí. Podemos dar resolución a esta ecuación solamente despejando, ¿verdad? Este 8 me estorba, está del lado izquierdo, lo voy a pasar al lado derecho con la operación inversa. La operación inversa de la suma, la operación inversa de la resta es la suma. Por lo tanto, el 8 que está restando pasa sumando al lado derecho. Hacemos la suma. 56 más 8 son 64. Entonces, este 4 que está multiplicando aquí al X cuadrado, lo tengo que pasar al lado contrario con la operación inversa, que es la división. 64 entre 4 me da 16. Y para quitar el cuadrado, recuerda, puedes sacar raíz. En este caso, formalmente, son dos soluciones, una positiva y una negativa. Y como solamente tenemos positivas, vamos a ignorar el hecho de las dos soluciones. ¿Vale? Y la raíz de 16, un número que multiplicado por el mismo de 16, es 4. Por lo tanto, la respuesta correcta es 4. La opción que te haya gustado más, no te preocupes, utilízala. En este caso, la ecuación cuadrática es muy sencilla. En caso de que se fuera a complicar el asunto con una ecuación, que ya fuera una ecuación completa y una ecuación que no se pudiera factorizar directamente, yo sí te sugiero que tomes la estrategia de sustituir las respuestas. Para el problema 22, nos vamos directamente a la parte de las imágenes de la guía. Y estás en el punto A, te dice que se mueven 3 unidades al norte. Norte para arriba, recuerda la rosa de los vientos. Norte para arriba, sur para abajo, este a la derecha, oeste a la izquierda. Y enseguida te dice, ya que está en la estación B, se mueve hacia el oeste, que es hacia la izquierda. 5 unidades, entonces se movió 3 hacia arriba, 5 hacia la izquierda. Y observa bien, en tu plano cartesiano, que ya pasaste a la parte de los negativos en X y a la parte de los positivos en Y. Por lo tanto, la única respuesta que está en la parte de los negativos en X y en la parte de los positivos en Y, es el inciso C, que es las coordenadas de menos 3,2, que es la respuesta correcta en este caso de dónde está la estación C. Y el tip de este problema es, ubícate nada más. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Cuando se trata de traducir un enunciado en lenguaje cotidiano, en lenguaje algebraico, tenemos que tener mucho cuidado con todas las palabras que vienen en el enunciado. Porque una sola palabra te puede cambiar todo el sentido de la traducción. Me explico. Primero, la palabra clave aquí es que, el menos que, va a ser lo que nos va a hacer resolver correcta o incorrectamente este ejercicio. Primero voy a traducir lo más común, 5, ahí está, menos, signo negativo, el doble de un número P. Un número P es la P sola, el doble del número P es dos veces la P. No confundirlo con el cuadrado de un número P. Por lo tanto, las respuestas que tengan el cuadrado de un número P, automáticamente las descarto. ¿Por qué subrayo el que? Porque ahora este que nos va a cambiar el sentido de la resta. Muchas personas se pueden ir con la finta de que dice, 5, anoto el 5, menos el doble de un número P. Esa sería la traducción si la palabra que. Pero si te dice, 5 menos que el doble, quiere decir que primero va la parte del doble. Y esto me indica que tienes 5 unidades menos que el doble. Si ya entendiste e identificaste la respuesta correcta, pasa al siguiente problema. Si no, checa la analogía que tengo para ti. ¡Saludos! En este caso, mi edad, voy a poner el ejemplo, 30 años todavía en el momento de grabar este video. Y la edad, no sé, de un alumno que acaba de salir la preparatoria, 18 años supongamos. Entonces, la diferencia de las edades entre su servidor y la persona que acaba de salir de la preparatoria son 12 años. En este caso, la persona, en este caso, el estudiante o la estudiante que acaba de salir de la preparatoria tiene 12 años menos que mi edad. Porque 30 menos 12 me da 18. Y con esta información comprobamos que la traducción es correcta utilizando esa analogía. Aquí te dice que son 12 unidades menos que 30. Y coincide con la edad de la persona que acaba de salir de la preparatoria. Espero se haya entendido con esa analogía. Que mi respuesta correcta es el inciso B. Y el tip que te voy a dar en este caso es, primero tradúcelo conocido. Después, checa si hay alguna palabra que te cambie totalmente el sentido de tu traducción. Bien, en el problema número 24 te piden el dominio de esta función. Recordando que el dominio es el conjunto de números para los cuales la función está definida. O sea, que tú la puedes expresar en una gráfica de números reales donde tienes en la parte horizontal a la X y en la parte vertical a la F de X. Bueno, mucha plática, poca acción. Para el caso de los radicales, el dominio va a ser el conjunto de valores que haga que la expresión que esté dentro del radical sea mayor o igual a cero. ¿Por qué no puede ser menor a cero? Porque ya estaríamos hablando de números imaginarios. Y en ese problema no nos vamos a meter nosotros. O ahora te lo explico de otra manera. No puedes tener raíces cuadradas como números reales de números negativos por simple ley de los signos. No hay un número que multiplicado por él mismo te dé un número negativo por las leyes de los signos. Si tuviéramos, si quisiéramos sacar la raíz de menos uno, no hay dos números negativos porque menos por menos me da más. Y más por más, también me da más. Así es que esto no puede ocurrir por simple ley de los signos. Queremos que todo lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a cero. Chegamos nuestras respuestas. En estas respuestas vienen los conjuntos de intervalo abierto desde cero hasta infinito. Aquí cero menos uno me da menos uno en todo el radical. Por lo tanto, este no es la respuesta. Inciso A no es la respuesta correcta porque ya estaríamos hablando de eso que... Ya estaríamos hablando de los números imaginarios. Obviamente menos uno tampoco porque menos uno y menos uno son menos dos. Nada. Ahora, en el caso del inciso C, que tenemos que uno menos uno te da cero. Y ese cero ya cumple con nuestra condición que habíamos platicado, que es que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual a cero. Por lo tanto, el dominio de esta función es el que está en el inciso C. que la X puede tomar valores desde menos uno hasta el infinito y más allá. En el problema 25 te piden el valor de la función 3X cuadrada más 2X menos cuatro cuando esté evaluada en X igual a tres. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nada más es colocar donde haya X el número tres. Aquí tenemos una X, colocamos tres. Aquí tenemos una X, colocamos tres. Y hacemos las operaciones respetando que era aquí. En este caso, la función es valorada en tres. Y le vamos al cuadrado en tres, que sería nueve. De una vez hago la multiplicación. Dos por tres son seis, menos cuatro. Hago la multiplicación, que serían tres por nueve, veintisiete, más seis, menos cuatro. Y por último, hago la suma de veintisiete más seis, son treinta y tres, menos cuatro, serían veintinueve. Y la respuesta correcta es el inciso D. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Si es el primer video que ves en este canal, te dejo aquí toda la lista que corresponde a esta serie. Y aquí te dejo el video de la carga más reciente de este canal, que es muy bueno. Chécalo, obsérvalo y suscríbete. Nos vemos. Chécalo. Chécalo. Chécalo.